Si tu licencia de conducir de chofer particular se expidió el 1 de enero de 2012 en adelante, ahora puedes renovarla en Internet. Entra a pagafacil.gov.mx, selecciona envío al domicilio registrado de Coahuila o ve por ella a un módulo de licencias. Pasa información en 844-410-5651. Coahuila, un estado con energía.